¡Atención! Miss Internet es Miss Miranda Martina Zorogut con 3.325 votos. Gracias, Cristian, señorita. Hacia los fotógrafos, así comienzan las primeras emociones del Miss Venezuela. Este resultado es importante, no causa ningún efecto en un grado calificador, pero sí marca una página más de triunfadoras dentro del Miss Venezuela. 1999. Regresamos enseguida, gracias. Miss Miranda Martina Zorogut. Su estatura, un metro setenta y cinco. Sus medidas, ochenta y ocho, sesenta, ochenta y ocho. Miss Miranda Martina Zorogut. El refinamiento de la alta costura se hace evidente en este suntuoso diseño que ha creado José María Almeida para la señorita Zorogut. El bustier, realizado con cristales boreales y flacas metálicas bañadas con esmalte, contrasta con la discreta opulencia de una falda tubular, revestida con un pano de gazar cortado al bies, que se convierte en cola tipo princesa. Los accesorios de Martina son de George Richards. La otra posición es para Miss Miranda Martina Zorogut. Ya vamos ahora a Miss Miranda Martina Zorogut. A ver, señorita Miranda. Ok, prestemos atención. Ya está por terminar el siglo. Es hora de reflexiones, de pasar revista. Le preguntamos entonces, ¿cuáles piensa usted que han sido los aportes fundamentales que desde el punto de vista cultural ha dado Latinoamérica al mundo en estos cien años? Vaya pregunta. Yo pienso que América Latina aporta al mundo, hoy y en el pasado, muchísimo. en todo lo que tiene que ver con cultura, nuestras pinturas, nuestros escultores, nuestra música y sobre todo nuestra Venezuela, que es parte de América Latina. Gracias, Miss Miranda. Martina Zorogut. Próximo nombre, recuerda que son tres sin orden específico. Miss Miranda Martina Zorogut. Gracias, Bárbara. A ver, señoritas de Miranda y Nueva Esparta, al centro del escenario, una de ustedes dos será Miss Venezuela. La última Miss Venezuela del milenio, la otra, la primera finalista. Si por alguna razón, quien resulte electa Miss Venezuela no pudiese asumir su responsabilidad, automáticamente le correspondería asumirla a la que ocupe la posición de primera finalista. Atención, José Luis. Atención, Venezuela. Primera finalista. Miss Nueva Esparta. Miss Venezuela, 1999. Miss Miranda. Martina Zorogut. Carolina Isla, nuestra reina saliente entrega la corona. Martina Zorogut, Miss Miranda. Vamos de nuevo, Miss Venezuela, 1999. Ahí, Carolina. Indriago, coloca la corona de Miss Venezuela sobre la hermosa cabeza de la nueva soberana. Miss Venezuela, 1999. Miss Miranda Martina Zorogut. Con ese cuadro precioso, quiero agradecerle al señor José Luis Rodríguez que nos haya acompañado en la animación de este espectáculo y decirle, señor, que ha sido un verdadero honor y un privilegio compartir contigo este trabajo. Para mí, maite, mi amor. Gracias, Venezuela. Gracias, América. Gracias, Europa. Nos vemos el próximo año, por supuesto, en esta misma fecha, en este mismo día, por este mismo canal, Benevisión Imbatible. Que Dios le bendiga. Chao, hasta siempre. Claro que sí. Hasta el año que viene, por Benevisión, el indiscutible canal de la belleza. Buenas noches. TELCEL, la empresa de telecomunicaciones oficial del Miss Venezuela, presentó La coronación de la Miss Venezuela, 1999. ¡Vaya, qué sabor! Por la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cadetes, y están de gato.